A ver, a ver, a ver, a ver No sé si la cagué, puede que la haya cagado Les voy diciendo Bien, bien, bien Y creo que me quedan Tengo dos más, los tengo que usar seguro Eran 10 de los rojitos Esto ya está Bien, 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 bien ¿Y acá qué hay? Uy, carajo No, pues saltá, saltá, por Dios Saltá alto Eh, salté yo a la jota Y estábamos muy bien, estábamos muy bien La próxima lo gano, si es que hay próxima La próxima lo gano Detector de movimiento Partes y servicios Ajá Ajá Ok Ok Oh, ahí se iba Baby Baby Claro que sí Yo también, fingiendo que me interesa lo que decís Porque ya lo escuché Porque sabía fingir Ajá, yo también Las cámaras observan Jodeme Debo tener cuidado de no moverme Ajá Algo malo ocurre ayer Siempre ocurre algo malo Sí, yo No quiero que suceda de nuevo Me quiero ir Hay algo malo dentro de mí No, está atrás Estoy rota Puntualmente está atrás, no dentro Me llevarán Me llevarán a la sala del Scooper Pronto Ajá Pero no va a arreglar lo que está mal conmigo ¿Quién le pone un ventilador en el ombligo? Lo que es malo Siempre has dejado atrás Es la peor decisión para refrigerar un exoesqueleto, ¿no? Quiero que salves lo que es bueno Ok, mi vida Para que el resto pueda ser destruido y jamás recuperado Ah, ok, no es mi vida Pero debes ser cuidadoso Es lo imposible Malora está aquí Sí, acá está En el cuarto con nosotros Malora no regresará al escenario Ajá Malora no regresará a su cuerpo Porque está hecha bosta Debes tener cuidado Debes mantener la calma Ajá Y escuchar mi voz Ok, dale, te escucho Tírame, tírame, tírame Hay un botón en mi mejilla Debes encontrarlo y presionarlo Acá está El código cambia, me parece Si no Era fácil el anterior Hay un código de acceso Que debes ingresar antes de que puedas retirarlo Ajá Ingresa el código con cuidado Ok Ocho Cinco Seis Nueve Tres Siete Seis Siete Tres Tres Bien Una escotilla debe haberse abierto Ahora Debes dar marcha atrás Pues ya quiero Nos vino Ya conozco Ya sé Ya lo he tratado Ya hablamos Bueno, lo sabes Yo lo sé Mira Mira Bien, ahora Yo morí inmediatamente Cuando saqué una foto Debes seguir mis instrucciones En el auditorio Fontaine Ok Valora va a seguirte Excelente Ella intentará atraparte Ajá Te ayudaré a evitarla Ok Ella no te seguirá dentro de la sala del scooper Ok Ella está asustada Ok Ahora vuelve Ok, no tengo que sacar foto Voy Hacia adelante Voy Y a la izquierda Voy hacia adelante Detente Ella está frente a ti No te muevas No me muevo, no me muevo Él está aquí para ayudar Valora Él no está aquí para lastimarnos Ok Valora Él está aquí para ayudarnos Ve hacia adelante otra vez Ah, fue súper efectivo Valora está detrás de ti Ella está asustada De la sala del scooper Ella no te seguirá Ok Estoy avanzando Ok Advertencia Has entrado en una zona muy peligrosa Ajá Has entrado desde la escotilla de mantenimiento 1B reservada para limpieza y reparación del scooper Entrar en este lado de la habitación está estrictamente prohibido para el Uh Acá está Funtime Foxy Funtime Freddy también Y Valora Estás en la sala del scooper ahora Funtime Foxy ya ha estado aquí hoy Ajá Funtime Freddy ya ha estado aquí hoy Ok Valora ya ha estado aquí hoy Ajá Circus Baby ya ha estado aquí hoy Vos ¿O no? Yo he salido antes ¿Cómo? Pero siempre me regresan Ok Ellos siempre nos regresan adentro Ajá No hay donde escondernos aquí ¿Qué? No haya donde ir ¿La ventana? Cuando nos vemos así Pero si nos vemos como tú Esa es Valora Entonces podríamos escondernos No, no ¿Cómo que sí? Se ve como yo Si nos vemos como tú No Entonces tendríamos algún lugar hacia donde ir No, 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 no El scooper solo dolerá por un momento No, 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 no No quiero el scooper No quiero ser escupeado No quiero ser escupeado ¿No me puedo mover? No me puedo mover No me puedo mover No quiero ser escupeado Me escupieron Ok Está hablando a A Baby Ah, es la escena de cuando ella está hablando Que dice Me quedé sola con una niña Se habían ido todos Es ella hablando con Baby Que es cuando le ofrece el helado Que ella dice Solus una vez ¿Eso es un espejo? Eh Facha Ahí está Miren La belleza es No La belleza se escupea Uh Oh Jojo Ok 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 Uh Necesito Necesito ese extra A ver Te dije Por si acaso Pon la imagen de Baby La imagen de Baby Es esta Bien Esta es la imagen de Baby Uh Carajo Tenías razón Tenías toda La fucking razón Bien Le di alimentar ¿Eh? Vamos a llegar Ahí le di alimentar A ver A ver A ver Comete los cupcakes Me cago vos De abajo Ya está Este minijuego Vamos a terminar En el próximo directo Toma 6 Piltrafa Vamos A ver A ver En teoría Acá no hace falta Que salte Bien Eso me ahorra Un poco de tiempo No sé si mucho Pero un poco Bien 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 Ajá Ok Te pedo Me quería subir A la plataforma En realidad Pero no No llegué Ajá 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 Ok Ok, 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 ok Un mod Para poder sacar Un cuchillo Y apuñalarlos A todos El juego Lo está logrando Es el juego No soy yo A ver A ver A ver A ver A ver Acá comenzamos ¿Saben qué es lo peor? Veníamos haciendo Un tiempo hermoso Increíble Ajá 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 Me ayúdo Es que loco Bien Uy, casi Escambió el mapa O sea Me está dando Miedo esto Para que sea una idea Miedo de cagarla Bien Bien Ok Ahora simplemente Tengo que tratar De no saltar Antes No es muy difícil Vamos Piltrafa Fuerza Vos podés Vos podés ¿Gracias? Vos podés Vos podés Todo esto Por 애� Si Ya he llegado acá con este tiempo Esto no es bueno O si Si Esa era la niña del helado Y hubo un cambio de cámara Completamente transparente Porque en este directo se maneja todo Con un nivel de producción increíble Michael Bay, un poroto Si, me di cuenta que estaba tapando con la cámara Bien, bien ¿Por qué bien Piltrafa? Porque ahora nos falta algo muy pequeño Primero, esa era la niña La única niña por la cual Baby dijo Solo una vez preparé helado Y los niños se habían ido Y apareció la niña Y cuando me di cuenta Algo tomó poder de mí Y pasaron cosas Y claro, hizo Y la escupió De scoop No de scupir Y le tiró helado en la cara Y se la amorfó Bien, bien O sea, la niña vive en Baby Piola Piola Yo creo que eso es un poco incompatible con la vida No sé si igual La voz que nos hablaba Que es la hija de William Afton Que, ¿cómo se llama? Sarah Afton No Catherine Afton No Algo Afton Seguramente, ¿no? La hija, bueno Imagino que el apellido es mí Bueno, por ahí Pero bueno A ver Lo que sí nos falta Es una cosita más ¿Qué Piltrafa eso que falta? Primero que no me quede sordo Con el volumen del menú Pero nos falta Noche 5 Ignorar completamente lo que nos dice Nuestra querida Baby Y en vez de ir adelante a la izquierda Ir adelante a la derecha Vamos a ver qué pasa Me parece que me va a cagar muriendo Pero bueno